Prepera con la papaya Muy buenas a todos cachoneros de youtube Bienvenidos al canal Nuevamente Ha pasado un tiempo Y ahora en Chile Y en todo el mundo Se está volviendo una epidemia De payasos asesinos Si muchos recordaran Al payaso asesino Pero actualmente la gente se está tomando A broma mucho este tema Y bueno Todos nos parecemos a Barcino Cuando tenía su puta cama Que era de un payaso Todos ahora Supongo No sé, yo tengo miedo A que me parezca un puto caminando Pero no, no, no le tengo miedo a los payasos Porque si no, ahora no tendría nada de payaso Calmazado Calmazado My dream It's too late Over the devil Oh, so hard Sé que el fucking cambio Va a ser drástico en el audio Y en el tipo de video O sea, mira mi face Está toda sin HD Y la otra es con HD O sea, igual Vamos a calmarlo Y vamos a disfrutarlo Vamos a ver Que en Chile Ahora mismo Está siendo el boom El avistamiento de payasos en Chile Vamos a hacer la reacción Uy, mira Me pasepo Seguro a entrevistar el Tres Antioca Y vamos a ver eso también Así es que ya jóvenes Ha sido un agrado Comenzar con ustedes Me marcho Aquí se baja Me pasepo Vamos a dejar a la... A la Anto Estamos llegando A la placita A la placita ¿Qué es esa mierda? Espérate Calmao No, espérate Con Chetumare no se vea No, hermano No, güey No, no nos acerquemos No, no nos acerquemos Con Chetumare Con Chetumare ¿Qué le encuentras de raro, este vídeo? O sea, o sea, tiene todo raro, pues mira Vamos a ir a la parte más o menos donde sale el payaso Espérate Con Chetumare no se vea No, hermano No, güey No, no nos acerquemos Con Chetumare Con Chetumare ¿Qué ves de raro? Este vídeo El tipo dice ¿Y qué es esa mierda? Y se va A ir Entonces Es Es un payaso Y sale corriendo O sea No ¿Pero por qué? ¿Qué sabe que es un payaso? Sale corriendo Si el payaso no lo sale persiguiendo A ver ¿Cómo es que iban a dejar a una amiga? Y la amiga A la puta Se parece a la señora Que La dejaron ahí Y Me paseo Bueno, aquí estamos con Otro vídeo Que es de un payaso Seguiden hanging around En el sur de Chicago Y Es 사랑 Bueno, vamos a ver El video Sonido 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 Tranquilo No, no, no ¡Oh, Dios! ¡Van a correr! El video va bueno Hay un par de detalles, pero este sí que yo creo que es real ¡Van a... Vamos a dividir este momento pero en versión lenta, vamos a ver El palo está sin mierda, mira Vamos a ponerlo ¿Y eso? ¿Y eso? Otra cosa, el momento cuando el tipo le pega el palo Parece una orgía de ratas viendo al Rubius O algún YouTube grande, no sé, el PewDiePie entrando a tu casa y tú Solo porque el video está bueno, le vamos a poner la otra Vamos ¿Cómo te veo? Bien No quiero que te vea, así que se acercen a la vuelta Cuidado a obtener su reacción cuando se salga del carro Ok, creo que así Vamos a ponerlo en el video 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 Yo creo que esta broma está pasando algunos límites O sea, paremos, por favor Por favor Para que la señora se baje Además, por favor, paremos la micro y la señora se baja Pero Paremos El tema de andar haciendo broma a la gente O sea, no al gusto Pero No sé, igual Igual está bueno Bueno, no sé, hasta aquí el video El nuevo video Espero que les haya gustado Y de la manito arriba Si te ha gustado Dejame en los comentarios Que tal te han parecido este tema Y si quieres más reacción a videos así Eh, a las tendencias Pero Mundo Y nada Por favor Denle a la señora Un Por favor Por favor Tu baja O sea, que se pare la micro Y la señora se baje Por favor Porque Cuestren más bullying a la señora Ya Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima